El trabajador herido el miércoles tras precipitarse al vacío desde una altura de más de 10 metros en el Palacio de Deportes de Granada, continúa este jueves ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación, estable dentro de la gravedad según ha informado Europa Press Fuentes Sanitarias. El accidente se produjo en torno a las 11 menos 20 de la mañana cuando el 112 recibió una llamada de un particular que alertaba de la caída de este trabajador de 28 años desde un tejado del Palacio de Deportes situado en el Paseo Emperador Carlos V. En ese momento se dio aviso a los servicios sanitarios, Policía Nacional y Local de Granada, así como a la Inspección de Trabajo y al Centro de Riesgos Laborales. El joven trabajador de nacionalidad española fue trasladado por los servicios sanitarios en estado muy grave hasta el Hospital de Traumatología, donde ahora está siendo asistido de sus lesiones. Desde el Ayuntamiento de Granada precisaron que no se trata de un trabajador municipal, sino que pertenece a la empresa que acomete las obras y se investigan las causas del accidente. La programación cinematográfica y cultural previa a la celebración de la 39ª edición de los Premios Goya, que tendrá lugar en Granada el próximo 8 de febrero, está conformada por una gran variedad de propuestas innovadoras y enriquecedoras que van a convertir a nuestra capital en una ciudad de cine. Se trata de casi un centenar de propuestas culturales en torno al cine, su historia, el sector cinematográfico y la relación de Granada con el celuloide, que van a inundar teatros, salas de cine, plazas, auditorios, colegios e instituciones de la ciudad, para que granadinos y granadinas participen de forma activa en la noche más mágica del cine español. La programación cultural de la ciudad con motivo de los Premios Goya ha sido organizada por una comisión municipal de expertos y profesionales del sector cinematográfico y cultural, en colaboración con la Academia del Cine Español. Manuel Sicilia, desde Rocking Animation, ha anunciado una exposición fotográfica con premios Goya Andaluces, un concierto de la banda municipal de Granada con la interpretación de bandas sonoras y el impulso de actividades educativas en torno a los oficios del cine. La alcaldesa ha apuntado que los Goya será también una oportunidad para apoyar la industria cinematográfica de la ciudad. La comisión municipal ha estado integrada, entre otros, por Antonio Arenas, del Festival de Jóvenes Realizadores, el Festival Granada Noir con Jesús Lenz a la cabeza, Cine Club de la UGR liderado por Juan de Dios Salas, Filming Granada con Julio Grosso y Rocking Animation dirigida por el director de cine Manuel Sicilia. La programación arrancará con un concierto protagonizado por la OCG el próximo 25 de octubre en el Auditorio Manuel de Falla, bajo el título Música y Cine. Granada es de cine, algo que no se puede olvidar. La Concejalía de Deportes y la Actalis Puleva van a dotar de un equipamiento deportivo público al Parque Tico Medina para así dar respuesta a una petición de las personas que viven en la zona. La alcaldesa de Granada, de visita esta mañana al recinto, ha señalado que la actuación se va a realizar gracias a la inversión de 50.000 euros por parte de Puleva. Pero la pista del Parque Tico Medina no va a ser un equipamiento deportivo de calle más, sino que va a ser especial porque la actuación de Víctor García, artista multidisciplinar de Playing Colors, permitirá que la instalación se convierta en un espacio que combinará deporte y arte para mejorar el paisaje urbano de la zona. Desde la Actalis Puleva se han mostrado comprometidos con la promoción del deporte base y el bienestar de todas las etapas de la vida, especialmente en el ámbito infantil. Este nuevo concepto de pistas deportivas se pretende trasladarlo a otras instalaciones de la ciudad. Muchas familias granadinas se ven afectadas por la gestión de la dependencia que, según el Partido Socialista, la Junta de Andalucía tiene abandonada en sus trámites centralizados y muy difíciles de conseguir para las familias. Aseguran que hay dotación presupuestaria, pero no recursos, y se necesitan más de 600 días para que llegue la resolución de asistencia por dependencia y se califique la ayuda y el paso de grado. Alrededor de 10.000 personas están esperando resolución en la provincia de Granada. El Monumento de la Alhambra y el Generalife acoge hasta el viernes 18 de octubre las cuartas Jornadas sobre Gestión y Protección Jurídica del Patrimonio Histórico, que en esta edición pretenden profundizar en el estudio de los diferentes planos que confluyen en la gestión, conservación y protección del patrimonio histórico, dando especial protagonismo a la candidatura a la capital cultural a la que aspira la ciudad en 2031. Las jornadas han sido inauguradas en el Palacio de Carlos V contando con la participación de magistrados, letrados de la Junta, juristas, políticos, técnicos y representantes de la Universidad y el clero que debaten sobre problemas de actualidad en la gestión cultural. A través de ponencias y mesas redondas, estas jornadas buscan generar un clima de análisis y debate que permita enriquecer a los participantes. Durante estos dos días se intenta dar respuesta a preguntas como que supone la capitalidad cultural para una ciudad, cómo puede articularse la colaboración público-privada en la gestión cultural, cuál es el núcleo de la propiedad del arte, cuáles pueden ser las novedades de la futura Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y qué particularidades hay en el patrimonio cofrade, íbero, eclesiástico o industrial. Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y que remitirán a partir de la tarde cuando se abrirán claros. Temperaturas con ligeros cambios, vientos flojos a moderados del oeste a suroeste.